Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traigo el nuevo avance de lo que viene para este próximo domingo duelo de eliminación en Hexatlón, Estados Unidos. Los participantes se enfrentarán el día domingo 8 de agosto a un enfrentamiento por la sobrevivencia dentro de Hexatlón. Sabemos que el día de hoy, viernes 6 de agosto, se enfrentaron en un juego doble, tanto la competencia como también el Hexabol, que fue el final de esta competencia. Son los hombres los que se encuentran bajo amenaza para el día domingo y son porque tienen que salir a defender cada uno de los miembros de su equipo, bien sea para que no se vayan, para que permanezcan o quizás en este próximo duelo de eliminación tengan que enfrentarse dos del mismo equipo o se tengan que enfrentar de equipos intercambiados, viendo quién podrían ser los que pierdan el día domingo en este duelo. Sencillamente lo que sabemos es que para el día domingo el enfrentamiento va a ser de día, los participantes van a estar en una alberca bastante importante y larga de natación y lo que sabemos perfectamente es que todos vienen con el interés principal, permitirse que el día domingo ninguno de ellos se vaya. Especialmente los que tienen menos puntaje están bastante preocupados, saben que son un refuerzo para su equipo, pero al igual pues estas semanas no han venido sumando los puntos necesarios para no verse en este engorroso momento de tener que ir a un duelo de eliminación. Por lo tanto, vemos a todos los participantes luchando para que sus compañeros permanezcan dentro de la competencia. Así que vamos a ver qué va a suceder el próximo domingo en este duelo de eliminación. Se ven muchas expectativas sobre el participante que va a ser eliminado, entonces ya veremos realmente quién va a ser. Así finalizamos. Adiós.